...Vivas y con el número 11, la Brujita Verón. El que tomaba la pelota era Basualdo, el platense Juan Sebastián Verón. La pelota del Colorado Macalister, luchaba la Brujita Verón, que mete y toca. ...para que Gimnasia controle esta remetida del equipo de Bilardo. La tiene la Brujita, la tiene Sebastián Verón, que intenta trepar por la izquierda en su primer partido en la bombonera, buena de Verón. Estaba Canigia, no le puede, le pega, ¡Viva! ...con la pelota. Bueno el remate de Basualdo, bien Leon Ose y ya... ...Kalister, está como esto, pero ahora por la derecha. Sabemos ubicarse otra vez. Verón, que la cruzaba. El centro de Verón, el cabezazo de Macalister. ...puerda, ya la tiene Sebastián. La cruzaba Basualdo. Medero, la pelota viene a la izquierda para Sebastián Verón. Y permanentemente rota su posición, no llegaba Basualdo y deslateral para... Verón. Márcico que no puede... ...entiendo, Matías. Verón. La hizo muy bien Canigia y arranca Verón. Arranca Verón que busca el descuento. La jugada amarilla para... Verón y la pelota. Está demasiado lejos, pero le puede prender cartuchos, ¿eh? El remate, Macalister y Verón. Verón que hace un cambio de frente para el Nicolénio Vivas. Para Basualdo. Qué bien están jugando el Grillo, la Rosa y Andrés Iliá en los bailes. Verón para Martínez. A ver si llega... Es una antigüedad total. Denota mi edad. La imagen nos devolvía al doctor Bilardo. Lo veíamos todo transpirado. Significa que no le encuentra solución. Anticipaba Fabro y la pelota en Sebastián Verón. La brujita que mete el pelotazo largo. La brujita otra vez. Intenta el individual. Lo marca Gustavo. Sigue Verón. Verón. Fabro y con Verón. Arranca Verón por la izquierda. Intenta una jugada individual muy buena del número 5 de gimnasia. Canigia. Todo favorece gimnasia. El resultado. El rendimiento. La presión ahora que juega en contra para Boca. Y Martínez que anticipa. La tiene Sebastián Verón. Que le pega de lejos a cualquier parte. No puede salir Boca. Ignacio. Muy superior. Un fútbol brillante. Sólido, compacto y contundente. La brujita Verón. Así van. Y ahí la recuperaba Verón. De un gran despliegue. Especable trabajo. Verón. La tiene Verón. Que se resbala. Estadística. Creo que una victoria así nunca. Solamente seis veces en la recimilación está aquí. No es posible. Qué difícil que debe ser. Y Albornoz que arranca. Pasan los platadistas de Boca y con cinco a cero. Para Basualdo. Basualdo para Verón. Minazzi intenta tocar. Boca hasta ahora ni siquiera ha salido a meter presión. Creo que el ánimo debe estar en el cuarto subsuelo. Es decir que tiene subsuelo que está ahí a la bombonera. Una que no podía. El pelotazo Verón. La brujita Verón. Que tira al centro. Me pegaba el kilo. Se la tira a Verón. Juliana. Que la pierde. Verón. No me gustan las calificaciones individuales. Pero creo que el puntaje más bajo hoy en gimnasio es un ocho. Y qué injusto en este caso fue Hugo Cordero. Al bellizo lo hizo quedarse afuera de esa jugada. Y ahora, recién ahora, le va a permitir ingresar. Otro de Esparrano. Me grito, he dicho cariñosamente. Don Mario, no se me va a enojar. Un primer tiempo realmente para poner un cuadrito. Con Navarro Montoya en boca. Verón y el centro. Y Martínez. El remate de Verón. Termina sacando el topo Sanguinetti. La tiene Verón. Verón. Va su albone. Y es un egoísta. Porque ahí quiso hacer de nuevo el solo. Estaba Gustavo. Estaba Guillermo. Si sacó el ojo a sus compañeros, no va a llegar el sexto. La pica. La tiene Verón. La tiraba para Martínez, que no la puede parar. Martínez fue. Que terminen con la moral caída estos que están acá adentro. Suplentes ahora. Verón. Va Verón. El remate de Verón. El rebote. Un nuevo centro. El lugar que le han asignado. Está en el medio de la plata de Boca. Pobre tofo. Sebastián Verón. Para acá. Con Maradona, Boca en la cancha del campeonato pasado, también se comió seis. Muy firme el número tres de Gildasio. Un jugador que va a estar para grandes cosas. Yo miré porque sonaba tan cerca a mí. Va a adicionar tres. Aunque Cordero creo que se va a piadar de Boca. Y no creo que lo haga jugar más allá de los 46. El pelotazo para Canigia. Si hay Morroy, ¿qué opinan? Para hacer comentarios, vas a mirar con el resultado. Fue inteligente en la segunda etapa. Que fue fuerte en todas las líneas. Y que a la hora de definirlo, falló. Lo que hizo hoy es el Cano. Ya tiene Verón. Sabe lo que va a hacer ahora la caravana de hinchas de gimnasia hacia la ciudad de La Plata. Creo que vamos a demorar tres o cuatro horas.